Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con mucho gusto al maestro Israel Vázquez y su sección Artes y Artistas. Amigo Israel, te escuchamos atentos. Hola Lili, ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también a tu auditorio. Y bueno Lili, hoy estoy con el agrado, con un gusto enorme de presentarte a una gran amiga. Es un excelente ser humano y bueno, pues estamos colaborando con esta entrevista. Ella es Marisol Becerra y vamos a platicar de todo el lado B, digamos, ¿No? El lado B, muchos conocen quién es Marisol Becerra, ¿No? Pues por obvias razones y más ahorita que está de moda todo este tema. Sin más preámbulos te quiero presentar a Marisol Becerra y vamos a echarnos una buena charla en este, en estos diez minutitos que tenemos. ¿Cómo estás Marisol? Hola Irra, muchas gracias Lili, hola al auditorio. Muy contenta, qué bonita presentación. Y feliz de estar aquí y enseñar el lado B, con un súper artista y amigo como eres tú. Ay, gracias, 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 gracias. Oye, mira, estamos partiendo, digamos, de alguna forma estamos iniciando esta etapa, esta etapa porque normalmente las colaboraciones que hago son de arte y cultura, etcétera. Y las entrevistas casi siempre han sido para artistas. Sin embargo, ahorita, Lili, te comento que fuera de micrófonos estamos platicando que Marisol pues pinta, bailó tap y justo, o sea, justo este tipo de cosas es lo que queremos conocer de esta excelente mujer. A ver, a ver, cuéntame, ¿qué pintas o pintabas o cómo está la cosa? A ver. Pinto, todavía pinto. Ok. Hay una parte de un, de artista encerrado en mí desde hace, híjole, desde niña, ¿no? Yo me acuerdo de empezar a matar mis ratos dibujando. En algún momento tomé clases de óleo. Ok. Hice mis pininos ahí, pero soy muy desesperada. Entonces, el óleo requiere, tú mejor que nadie lo sabe, es una paciencia infinita que Dios no me dotó de ella. Entonces, me fui más hacia el puntillismo, el dibujo con pluma, el acuarela que me encanta. O sea, nunca más que para consumo personal y pobre mi mamá que tiene que colgar todas mis cosas, ¿no? Pero sí, todavía sigo pintando. Tengo algunos cuadros míos en la casa, de hecho, puestos ahí, luego se los, luego se los enseño. Y sí, siempre me ha parecido una manera como de, de desfogar las emociones, ¿no? Casi siempre que llego enfrente de, de, de algún lienzo o de un, un papel es porque tengo una necesidad muy grande de, de desahogar una emoción. Y lo he canalizado de, de esa manera, ¿no? Algunas cosas me gustan, otras no. Pero me sirve mucho como, como terapia. Qué interesante. Oye, y el, y el tema de la pintura, pero, bueno, así como todos nosotros, o sea, te dio así desde chiquita y empezaste con todo el rollo, pero, o, o, o cuando, o sea, porque sigues pintando, ¿no? Sigues pintando y, bueno, ahorita platicamos de lo demás, pero, ¿por qué? Es una pregunta, a lo mejor muy básica, ¿no? Está medio tropezado el, el comentario, pero uno que vive, o sea, yo, por ejemplo, pues vivo de, de, de la pintura, del arte. Pues yo digo, pues yo digo, ¿por qué no lo llevaron a un poquito más arriba? ¿Por qué el tema del profesionalismo no le entraste? Porque, pues yo te conozco y, o sea, todo lo que haces es excelente, ¿no? Gracias, Isabel. No, yo creo que sigo pintar a memoria de hambre. La verdad. Bueno, luego vamos a subir unas imágenes. Ya ustedes las calificaron. Los subastamos. Si llegan a 10 pesos es suya. Oye, no, sí, desde muy chica, yo me acuerdo, y te puedo decir que mi abuela, Rosita, era la que siempre, y no sé por qué, ahorita que lo preguntas realmente, no sé, pero siempre los regalos, si eran cajas de pasteles o acuarelas, en su momento los óleos, y siempre, siempre dibujaba, bueno, hasta plumones. Yo era la clásica que estaba en la escuela, y mientras, si había una clase que me interesaba, sobre todo, me ponía yo a dibujar y a rayarlos, a garabatear los cuadernos. Me permite concentrarme. ¿Por qué no la llevé o no lo elevé a otro rango? Pues, híjole, qué pregunta tan compleja. No lo sé, siempre lo tuve como algo alternativo, ¿no? Nunca lo vi como que esa era mi vocación, era algo que me gustaba, me servía a mí, creo que nada más. Ah, fue un complemento. Exacto, ¿no? O sea, hay unas cosas que he pintado que me gustan, pero no creo que tener un talento, esa es la realidad. Y es que te lo digo, me permití insistirte, solo porque el tema al que quiero llegar es el ímpetu que le pones a las cosas, ¿no? O sea, a mí mi papá me decía, bueno, si lo ves como una virtud, Israel, eres muy audaz y eres perseveras, etcétera, ¿no? Pero si lo ves como un defecto, pues eres un terco, ¿no? Pues eres un terco, nada más. Entonces, a lo que voy, a lo que voy es que con todo lo que he visto, bueno, lo que te conozco, veo que eres una persona que lleva todo a buen puerto. O sea, que te gusta concluir las cosas bien, que te gusta el tema de la perfección, que te gusta, bueno, eres altamente eficaz y no es ningún cebollazo. Gracias. O sea, te lo digo sinceramente. Y, bueno, también por eso estás aquí, ¿no? No me gusta entrevistar a gente que no, que nomás no agarra el barniz. No, bueno, muy halagado. Gracias, Isma. Oye, pero a ver, cuéntame más, porque me sorprendiste gratamente con el tema, ¿cuáles son tus pasiones de chiquita que bailaste tap, etcétera? No sé, ¿qué más? ¿Eres coleccionista de algo? ¿Tu deporte preferido? Mira, ahí te va. Híjole, me vas a hacer remembrar. A ver, sí, bailé tap muchos años y me fascinaba bailar. Bailar era algo que verdaderamente me gustaba mucho. Me hacía muy feliz bailar. Me sigue haciendo feliz bailar, ¿no? Pero bueno, cuando bailábamos ahí en los escenarios y escuchar la música, era algo que me llenaba de emoción. Ahora cambié de escenarios, pasé el escenario al templete. Igual me emociona y me gusta. En algún momento escribí, por ahí tengo notas, escribí pensamientos, algunas prosas. Pero nada más para mí. Fue algo como que mantenía para... Me servía a mí y ahí se quedaron. Ahí los tengo. De hecho, mucho de eso. Coleccioné monedas. ¡Órale! Ahí tengo mi cofre del tesoro que ahora tienen mis hijos. ¡Guau! Coleccioné monedas. ¡Qué padre! Uno que otro billete. Y... No, este tema de la numismática es padrísimo. La fila tele y todo ese rollo es interesantísimo. Sí, precioso. Bueno, hay unas bellezas en timbre. Y hay monedas verdaderamente que son arte hermosas. ¿Qué más? Pues creo que hasta ahí llegué. Nada llevé propiamente a profundidad como una situación que la vida lo encaminara como única ocupación. Hice varias cosas a lo largo de mi vida y regresé a hacerlas después. Pues, ¿no? He dejado de pintar muchos años y de repente me ves agarrando un pincel, ¿no? Hay cuadros que tengo colgados que en algún momento los vuelvo a agarrar y los vuelvo a rayonear, ¿no? O sea, dependiéndome. Le digo, ya no me gusta esto, ¿no? Entonces lo agarro para abajo y ahora otra vez a darle. O sea, es grandioso. De verdad. O sea, lo contagias, ¿eh? Gracias. Irá, qué bueno que contagies. Me gustaría preguntarte qué onda con tu tema de tu labor social. ¿Qué te lleva a ayudar, apoyar, sumarte? ¿Dónde nace esa Marisol Becerra que está ávida también de hacer sinergia con la sociedad? Y bueno, pues ahorita lo vemos notoriamente, ¿no? Cuéntame. Pues mira, también parte de mi vida, crezco en una familia donde siempre estuvo sobre todo la parte del activismo social, ¿no? Desde que yo recuerdo, se hablaba de política en mi casa. Pero justamente, y ahorita concatenando las ideas, yo creo que toda esta parte de imaginación, de ver... Yo entro a un lugar Israel y siempre veo cómo podemos hacer algo, ¿no? O sea, qué le podemos cambiar, cómo podemos mejorar. Esos retos siempre me han gustado. Y la parte social, pues creo que las sociedades siempre están en constante cambio, ¿no? Y hoy más que nunca, el cambio es necesario. No es, ahora sí que mejorar lo que dice todo es perfectible, ¿no? Creo que es una situación de alarma donde, pues a todos nos urge entrarle. Porque no nos gusta. Y siempre he creído que el ser humano es muy poderoso, pero a veces somos muy poco conscientes del poder que tenemos. Y ese poder es el accionar. Si algo no nos gusta, lo podemos cambiar. Y no se puede cambiar sola ni solo, ¿no? O sea, son pequeños cambios los que podemos hacer de esa manera, pero si queremos transformar sociedades, pues necesitamos de entrarle con la comunidad, ¿no? A construir junto con ellos. Y pues creo que es momento de tomar acción. Y es una responsabilidad de todos, desde donde estemos, desde la parte que nos toca. Y esta parte sensible creo que es una situación importante en mi vida, ¿no? Porque pues te sientes escuchar a la gente. Creo que es el paso primordial de todo esto. Y provoca ser, ¿no? O sea, es como cuando te... Voy a poner un ejemplo. Cuando te sientes con una amiga y dices que estoy muy mal, bueno, ¿qué hacemos, no? Yo creo que la sociedad ahorita es como esa amiga que está mal. Y dices, ¿qué hacemos? Hay que cambiarlo. Y no puedes hacerte un lado porque no estamos viviendo exactamente lo mismo. El arte es un factor de cambio maravilloso, por ejemplo. A las sociedades cuando tú involucras arte y cultura se transforman. Es una prevención del delito inmejorable, ¿no? Yo he visto casos de éxito muchísimos donde cuando la comunidad artística se involucra en las sociedades, la transformación es un de a otro. Oye, Sol, pues mira, falta un buen de tiempo. Te invito a que tengamos otra plática. Lili, pues te tengo que dejar porque ya me pasé un poquito, pero bueno. Sí que hay que reconocer y agradecerte, Isra, y Lili, y a todo el auditorio. No, a ver, ¿cómo te seguimos en redes y todo? Marisol Becerra F, en todas las redes estoy igual. Ahí estamos en Instagram, TikTok, Facebook, y Twitter. Marisol Becerra estuvo con nosotros. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Y esperamos tenerte nuevamente. Aquí estaré siempre que me inviten. Gracias a todos. Linda tarde. Gracias, amiga. Gracias a Israel Vázquez, como cada semana en esta sección de Artes y Artistas.